... Taquillas en las aulas para guardar el móvil o dentro de la mochila y en silencio. Su uso no está permitido en clase, pero aquí en La Rioja no hay como tal una norma para su regulación. Son los centros los que aplican con mayor o menor intensidad la vigilancia. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es lunes 18 de diciembre, un día en el que queremos pulsar la opinión de los colegios e institutos... ...ante el anuncio del Ministerio de su prohibición. Una medida que, les recordamos, se plantea también para el recreo y el comedor. Últimos cursos de primaria, prácticamente la totalidad de la ESO y en bachillerato, por supuesto, que viene el móvil en las mochilas. La familia, si tiene claro que los móviles no tienen que venir al instituto, facilitan enormemente, mucho más que cualquier ley. Yo creo que es la educación, la autorregulación, la colaboración. Y fíjense, un vecino de Alfaro ha sido detenido por 12 robos en coches, comercios y viviendas de la localidad. A este hombre de 38 años también se le incautaron 50 décimos de lotería que habían sido sustraídos de un bar. Este viejo conocido de la policía recorría las calles de la localidad en busca de sus objetivos. Alumnos del Colegio Marqués de Vallejo han realizado decoración navideña para llevarla al Hospital San Pedro. Una iniciativa de vida al parentesco entre su profesora y una sanitaria. Esta actividad lleva el espíritu navideño a estos alumnos y a los pacientes del hospital. Se lo propuse a la coordinadora de un proyecto en el que estamos que se llama APS, que es un proyecto que se llama Aprendizaje y Servicio. Y consiste en buscar una necesidad de nuestro entorno y ponerle una solución. Y en deportes, la última jornada del año se salda con victorias para Unión Deportiva Logroñés y Náxara, pero con derrotas para Calahorra y Sociedad Deportiva Logroñés. Tercera decepción consecutiva en casa para el equipo blanquirrojo. Que perdió ayer por 0 a 2 ante el Nasdaq. Los de Andrés García se van de vacaciones de Navidad con 19 puntos y a tan solo uno sobre los puestos de descenso. Y al final a mí lo que me preocupa es cuando el equipo no tramite absolutamente nada. Y hoy el ambiente era frío porque el equipo no ha transmitido absolutamente nada. Hemos estado planos, no hemos encontrado pie en último tercio de campo, no hemos encontrado esa profundidad. El primer tiro entre los tres palos creo que ha sido en el minuto 70 y eso es lo que más me preocupa. Y el máximo responsable de esto soy yo y hay que asumirlo y hay que ser consecuente con ello. Tenemos la costumbre de que siempre que hay un problema social lo llevamos al colegio para que ayudemos a su resolución. Pero solos no, familia y centros. Lo que pasa es que me imagino que también para los papás es muy complicado que sus hijos no traigan el móvil porque es algo que es innegable. Y es que los chavales tienen una dependencia atroz del móvil. Tras haberlo desechado hace un mes por considerar que sería como poner puertas al campo, el gobierno central defiende ahora restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. Así el veto en primaria sería completo y a partir de secundaria dejaría abierta la posibilidad si así lo decide el profesor en clase. Esta propuesta, bien acogida en general por las comunidades, también aboga por prohibirlos en espacios como el recreo o el comedor. ¿Y qué les parece a los centros? Desde La Rioja están a favor de una regulación consensuada pero sobre todo abogan por la educación y la colaboración con las familias. Son su principal aliado, más que cualquier ley aseguran. Y de hecho en la mayoría ya hay un protocolo. Comprobamos en qué consiste visitando dos de ellos, Elíes de Luillar y Maristas. Es lo primero que deben hacer. Guardar el móvil en la taquilla. Se han instalado este curso en las aulas del de Luillar y ya han notado una mejoría. Aunque siempre hay algún caso en el que toca requisarlo. Como el teléfono móvil para un adolescente es parte de su cuerpo, es como una extensión más, pues hay que tener delicadeza. El protocolo es que nos tiene que acompañar a la secretaría, poner una pegatina con su nombre y dejarlo ahí custodiado hasta las 2 y 20. Lo dejan ellos, lo apagan ellos. En Maristas tampoco está permitido su uso, salvo fines educativos. Y así proceden. Los chavales de bachillerato cuando entran en el aula los días de examen, dejan el móvil en un mueble que tenemos justo a la entrada de las aulas. En el resto de casos no revisamos mochilas y somos conscientes de que lo tienen, pero bueno, mientras esté apagado no se use. En ambos centros están a favor de una regulación consensuada, pero más allá de prohibir, entienden que hay que educar en el buen uso y contar con el apoyo de las familias. La familia, si tiene claro que los móviles no tienen que venir al instituto, facilitan enormemente, mucho más que cualquier ley. Yo creo que es la educación, la autorregulación, la colaboración. Y hay una concienciación mucho mayor que si andamos siempre a la gresca entre que si no la retires, que si qué ley o qué norma os habéis inventado. Siempre va a haber momentos delicados y no se trata de prohibir, se trata de concienciar y de educar. Y es que una cosa es la teoría y otra la práctica. En el recreo es muy difícil porque nosotros tenemos un patio muy amplio y obviamente si hay seis profesores de guardia no van a poder controlarlo. Y sería un añadido más, una responsabilidad más la que soportarían los centros y en este caso los profesores. No sé, tendrían que decir cómo se hace eso. Hay que ver, por tanto, cómo se enfoca la propuesta del Ministerio de restringir el uso de los móviles en los centros educativos. Se lo contamos en nuestros titulares. La Guardia Civil ha detenido al autor de 12 robos en vehículos, comercios y viviendas en Alfaro. Este vecino de la localidad, de 38 años, aprovechaba cualquier hora del día para recorrer las calles en busca de sus objetivos. En el registro de sus pertenencias también se intervinieron 50 décimos de lotería que habían sido sustraídos en un bar de la localidad, así como diferentes efectos procedentes del robo en una vivienda en la que se llegó a apropiar de objetos valorados en 16.000 euros. Además, se le incautó un DNI denunciado como sustraído y que utilizaba para usurpar la identidad de su titular. Más asuntos. El Gobierno regional ha presentado hoy una guía en lectura fácil para comprender la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Se trata de una publicación elaborada por Fundación Pioneros con la colaboración de Plena Inclusión y busca ser una herramienta útil y accesible para que menores y familias comprendan mejor esta norma y puedan así reconocer, prevenir y denunciar situaciones de violencia. Estas guías se repartirán en 150 centros educativos de toda la comunidad. Y esto nos permite llegar a todas las familias y que se comprendan los objetivos de esta Ley de Infancia, que si bien para cualquier persona que tiene conocimientos jurídicos le resulta fácil, pues para cualquier menor o para cualquier familia no lo es. Y de esta manera podemos llegar a que los principios de esta ley les lleguen a todos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El PP califica de aberración el proyecto de línea de alta tensión Tauste-Jundiz que recorrería la Rioja de oeste a este. Carlos Cuevas ha anunciado que el Grupo Popular llevará una proposición no de ley al Parlamento de la Rioja para tratar de paralizar la infraestructura y además pide unanimidad a los partidos políticos en su oposición a este proyecto. Nueva reacción ante el proyecto de línea de alta tensión, cuyo recorrido cruzaría la Rioja de punta a punta. El PP lo califica de aberración. Una aberración desde un punto de vista de infraestructuras de transporte y evacuación de energía. Porque, como digo, estamos hablando de una línea absolutamente desproporcionada, más de 220 kilómetros, más de 500 torres que soportan esa línea de alta tensión. Torres que en el proyecto denominan de forma así amable apoyos, apoyos que para que se hagan idea son más altos que cualquiera de los edificios más altos de la ciudad de Logroña. Y daba un llamativo titular para escenificar el rechazo del PP a esta línea. Hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a plantar. Y nos vamos a plantar y si hace falta nos meteremos en los agujeros, en las zanjas que hagan para cimentar las torres de alta tensión, que necesitan buenos cimientos, unas torres, como pueden imaginar, unas torres de esa altura, nos meteremos ahí para que no las pongan. Por eso Cuevas ha anunciado hoy que presentarán una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja. El objetivo es paralizar los trámites de la infraestructura, que no es ni necesaria para la comunidad, ni sirve a los intereses de los riojanos. Próximamente debatiremos una proposición no de ley, que lo que pretende es expresar al Gobierno de España el rotundo rechazo de toda la sociedad riojana a través del Parlamento de La Rioja. Y reclaman unidad entre los grupos políticos para hacer frente a este proyecto. Nos gustaría, como digo, que ese rechazo no sea mayoritario, sino que sea unánime. Instamos, animamos al Partido Socialista a que en todo este tiempo de silencio que vienen manifestando, pues les animamos a que eleven también la voz en contra de este proyecto. Logroño celebra este lunes el día de su patrona, la Virgen de la Esperanza. Ni si ayer tuvo lugar la tradicional ofrenda floral, hoy la cita ha sido a mediodía, en la Iglesia de Santiago el Real, donde el Obispo de la Diócesis, Santos Montoya, ha oficiado una misa en honor a la Virgen y Alcaldesa Mayor de Logroño, un acto al que no ha faltado el presidente del Ejecutivo riojano, así como la Corporación Municipal. ¡Gracias, Jesús, de los hombres será el salvador! ¡A ver, bien, alegría! Para estas fiestas desde el Instituto Riojano de la Juventud, se apuesta por el carnet joven para llevar cultura y deporte a las navidades de los menores de 30 años. Descuentos especiales para los Cines Siete Infantes, distintas actividades del festival actual y un concurso de fotografía navideña para los usuarios que tengan esta tarjeta. Con ella, además, se podrá acceder con ofertas especiales a la pista de hielo del Ayuntamiento de Logroño. Queremos fomentar y facilitar la participación de todos los jóvenes riojanos en la completa agenda cultural y de ocio que existen en estas fechas. El IRJ ha logrado diferentes acuerdos, tanto con entidades públicas como con entidades privadas, para llevar a cabo diferentes actividades culturales y deportivas para los usuarios de carnet joven. Y hoy el Hospital San Pedro ha recibido decoración navideña creada por parte de algunos alumnos del Marqués de Vallejo. Esta iniciativa se ha realizado debido a que una profesora del centro es hermana de una sanitaria. Una forma de acercar la Navidad a los pacientes que tienen que pasar estas fiestas entre las paredes del hospital. Un día muy emotivo en el Hospital San Pedro. Diversos alumnos del Marqués de Vallejo han entregado una serie de manualidades de decoración navideña para alegrar las fiestas a los pacientes. Todo gracias a un parentesco muy especial entre una sanitaria y la profesora de estos niños, que son hermanas. Se lo propuse a la coordinadora de un proyecto en el que estamos, que se llama APS, que es un proyecto que se llama Aprendizaje y Servicio. Y consiste en buscar una necesidad de nuestro entorno y ponerle una solución. Entonces le dije a mi hermana, bueno, pues lo enmarcamos en el proyecto. Y se lo comenté y les pareció muy buena idea. Luego se lo comentaron al resto de mis compañeras y pues ya veis, la que se ha liado. Este proyecto ha hecho posible que el espíritu navideño inunde las aulas y ahora los pasillos del hospital. De hecho, los pacientes que van a tener que pasar sus navidades ingresados ya estaban ansiosos esperando esta decoración. Algunos estaban contentos porque ayer yo ya estuve pusiendo en el nacimiento por ahí en el fondo y estaban todos ánimos, pues lo así, pues lo asado. Están contentos, al final ellos están aquí ingresados y también quieren alegrarse con la Navidad. Sin duda, una de esas historias navideñas que demuestran que los actos de generosidad no solo ocurren en las películas durante estas semanas. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. Y al final a mí lo que me preocupa es cuando el equipo no transmite absolutamente nada. Y hoy el ambiente era frío porque el equipo no ha transmitido absolutamente nada. No hemos estado planos, no hemos encontrado pie en último tercio de campo, no hemos encontrado esa profundidad. El primer tiro entre los tres palos creo que ha sido en el minuto 70 y eso es lo que más me preocupa. Y el máximo responsable de esto soy yo y hay que asumirlo y hay que ser consecuente con ello. Andrés García, ya lo han escuchado, asumió ayer toda la responsabilidad tras la derrota que su equipo encajó en casa. 0-2 ante el Nástic de Tarragona y la Sociedad Deportiva Logroñés que encadena ya tres malos resultados seguidos como local. Los riojanos se van de vacaciones a un punto del descenso. A los riojanos su plan de partido se les fue al traste demasiado pronto. Querían evitar que el Nástic les sometiera pero se toparon con un gol en contra en el minuto 4. Falta a favor del bloque catalán despeje flojo, ningún hombre blanquirrojo acudió a la segunda jugada y David Concha ajustó un disparo desde fuera del área para hacer el 0-1. Y un minuto después bien pudo haber llegado el segundo del Nástic. Falló en la salida de balón de Iru y a Hardy su disparo se le marchó fuera por poco. Los de casa no estaban bien, de hecho no probaron a Varo en toda la primera parte y alcanzaron el descanso con el 0-1 y gracias a que Iru les volvió a salvar con esta buena mano. En la segunda mitad los riojanos volvieron a dar facilidades a su rival y pudo haber golpeado de nuevo el Nástic. Esta vez fue el palo el que evitó el segundo. Un gol volvía a meter a los de casa en partido pero este nunca llegó. Es más, el Nástic aprovechó un fallo colectivo de los blanquirrojos para sentenciar. Cadena de errores de los locales que acabó con el tanto de Concha de nuevo y el 0-2, minuto 56. En el 70 llegó el primer disparo de la Sociedad Deportiva Logroñés entre los tres palos y fue este de Óscar al que Varo respondió bien. En segunda federación jornada con victorias importantísimas para Unión Deportiva Logroñés y Náxara pero con derrota para un calahorra que cayó en la planilla. Brea 0, Unión Deportiva Logroñés 2, Náxara 3, Izarra 1 y Calahorra 0, Alavés B2. Y la Unión Deportiva Logroñés que ya tiene en su mochila la segunda victoria de la temporada fuera de casa. El equipo sumó ayer los tres puntos en Brea y aprovechó el empate del líder para recortarle 2. Un partido que no fue bueno pero en el que los riojanos apelaron al oficio. Un gol de Johnny en los primeros minutos y un segundo de Seguín en el añadido y espectacular por cierto fueron suficientes para ganar aunque el conjunto de Diego Martínez jugó peligrosamente con la renta mínima. Confiaba en su fortaleza defensiva y en el... Gobierno de la Rioja